Municipalidad de San Juan de Miraflores destruye obra recién terminada de extranjeros y peruanos Vamos a ver cómo se desarrolla este tremendo lío, dejen su like, suscríbanse, así que ya tu chave, vamos allá Esto empieza a través de una denuncia vecinal y sobre todo también de este colegio que ya mencionaste Y justamente esta zona de Billingwood, la cuadra 6 de esta calle, este lugar, el lugar donde estamos ponchando Que está con cemento, antes era digamos áreas verdes, pero en realidad era tierra, porque áreas verdes no existían Entonces aquí la historia empieza a través de que unos ambulantes fueron trasladados por la municipalidad a ese espacio Y justamente me encuentro con el grupo de esos comerciantes informales que necesitan ser formalizados Pero justamente como ustedes pueden ver que será una cuadra aproximadamente un poco más de lugar Ese espacio que eran áreas verdes y luego han cementado ¿Cómo es que empieza todo esto? Bueno, en primer lugar nosotros estábamos ubicados en la avenida San Juan La municipalidad se nos acercó y nos brindó este espacio para poder trabajar Pero antes aquí esto era de arena, esto olía mal, era un orinario, era un orinario público Y nosotros en conjunto con la municipalidad, nosotros no hicimos esto porque nosotros quisimos Si no, se nos acercaron el grupo de la municipalidad y nos dieron un permiso no firmado sino verbal Para que nosotros pudiéramos trabajar y pavimentar esta calle La pregunta es, ¿es un funcionario de la municipalidad quien les promete o prácticamente les da el permiso? Ok, si nosotros hemos ido a varias reuniones allá en la municipalidad donde se nos ha encontrado el gerente ¿Qué gerente? Creo que se llama Ventosilla, de todas maneras hay ido a un video que se lo vamos a pasar para que vean Él se apersonó el día El día pasado, más o menos el jueves o miércoles de la semana pasada ¿Querén te ve? Son comercialización y fiscalización, por aquí debe estar la autorización, la tenemos firmada también Aquí está la municipalidad sellada y firmada por mesa de parte Nosotros no hicimos esto porque nosotros ¿Eso era así? Hicimos y no fue porque ellos nos pidieron Pero tampoco era un área verde Documentos, claro, así, lo que están mostrando Lo que están mostrando, Manuel, compañeras Esto era así, era tierra, claro Áreas verdes, entre comillas, ¿no? En papeles, pero en realidad era tierra Era verde, pero no era área verde Estaba destinado para áreas verdes, pero nunca fue áreas verdes Yo soy vecino sanjuanino Tengo 35 años y nunca vivo un área verde en esta zona ¿De quién empiezan ustedes a trabajar? Empezamos a trabajar aquí, somos 31 puestos Somos 31 puestos que nos hemos organizado con el apoyo de la municipalidad Asesoría y guía de ellos para poder trabajar ¿Este documento qué? Fue un documento, un proyecto que nosotros íbamos a presentar Y esto está firmado Hemos presentado un proyecto para la municipalidad Para hacer como una alameda Para poder vender y tener los pisos nivelados Porque todo estaba tierra, la gente en el día se orinaba Y ya no van a poder trabajar ahí, entonces Se despejaban, botaban basura, desmonte Entonces, esto fue una mejora Ya que la municipalidad nos dijo a nosotros Traten de hacer una colaboración con la comunidad Y una mejora del distrito Ah, esa fue la condición Claro, o sea Dejarnos trabajar aquí Con la condición de que ustedes han Ayudemos a mejorar el distrito La vista del distrito Y justamente eso es lo que hemos hecho Tratar de poner agua de áreas verdes Pavimentar Y pusimos estos Hemos mejorado la isla también Cemento Pero ya ahora que les han Todo eso lo han hecho ellos Como comerciantes Los vehículos, las motos Nos vengan a orinar aquí en esta zona Nosotros hemos gastado más o menos Un promedio de 15 mil soles En todo este trabajo Y el día de ayer Han querido venir en la noche A derrumbarlo con un cargador frontal ¿De la misma municipalidad? Y nosotros hemos pasado la noche aquí Pernoctando para poder cuidar lo que hemos hecho Que fue por guía de ellos, claro Que fue con guía de autorización de ellos también Pero la autorización no estaba firmada Para hacer todo esto, compañeras Se ven en las imágenes también Ustedes han alquilado maquinarias Es decir, la municipalidad Pasaba por aquí Y veía que estaban haciendo los trabajos Claro, todos esos trabajos Se han hecho con conocimiento de ellos Autorización también de ellos Vamos a buscar ahora algún gocero de la municipalidad Porque ha llegado incluso personal de fiscalización Nos preocupa que no haya un papel firmado De esas autorizaciones Al parecer todo ha sido informal Bueno, para que nos dé los descargos en todo caso Con respecto a esa problemática que está pasando acá Hola, su nombre y apellido ¿Qué tal? Buenos días Wilfredo Tendario Justo estoy viniendo a ver Nosotros hemos tratado de actuar el día de ayer Pero estamos acá de todas maneras Para... ¿En qué sentido? ...a nuestros vecinos En revisar esto, ¿no? En ver cómo está todo esto Quiero hacerle la consulta Según el grupo de aquí de comerciantes Que han sido trasladados informales aquí en esa zona Aseguran de que con permiso de la municipalidad De manera oral Ellos han hecho ese trabajo A ver, nosotros... Ellos fueron trasladados momentáneamente Porque estaban en la avenida San Juan Esta avenida era completamente desolada Y hemos trasladado con la finalidad De que no se siga... Utilizando la vía de la avenida San Juan Que estaba muy fea, o sea... Claro, estaba ocupada de ambulantes ¿Los trasladan aquí? Ya ¿Pero qué pasó después? ¿Hubo un acuerdo con ellos para que hagan ese trabajo? Bueno, eso justo estoy coordinándolo Porque entiendo que era el... Tenían que limpiarlo Y estamos viendo sobre esta... Estas... Estas vermas que acaban de poner, ¿no? O sea, el problema está con estos bloques, estas vermas Así es Porque el... O sea, el cemento, la pavimentación Para ustedes, ¿está bien? ¿Está mal? No, justo estoy coordinando con el área competente Si está mal, vamos a proceder a sacarlo Y si está bien... Pero esa es la inversión que han hecho los comerciantes Porque pensaba que se iban a quedar ahí ¿En qué acuerdo quedaron? No sé lo que no se entiende No, es que nosotros no hemos... Yo no he llegado a ningún acuerdo con ellos ¿Quién es la persona? Porque ellos aseguran que es alguien de la municipalidad Ah, bueno Yo no he coordinado con ellos Yo no tengo... Yo no le he otorgado ninguna autorización que haga a ellos Para que puedan hacer algún tipo de... ¿Y qué va a pasar con los comerciantes? Ellos reconocen a esa persona Nosotros le vamos a pasar un video para que vean quién es la persona ¿Tienen el nombre o apellido de esa persona? Sí, aquí le preguntó el nombre Bueno, en todo caso, ¿qué va a pasar? Vamos a... Con ellos Claro, vamos a proceder a lo que corresponde Vamos a ahorita evaluar con los técnicos Y si corresponde sacarlo, lo sacaremos ¿Prosigue? ¿Prosigue? Claro, vamos a ver justo eso ahora ¿Qué va a pasar con nosotros si nos quitan? ¿A dónde nos reubicamos? Nosotros tenemos familia Nosotros tenemos 31 familias Y de nosotros también... O sea, en la avenida San Juan También han habido bastantes ambulantes Que parcializaban lo que refieren Alquilaban los locales Que no... O sea, la vía pública Hemos buscado la forma de nosotros Darle a los ambulantes La oportunidad de que puedan alquilar algún local O algunos puestos que están dentro de las galerías Pero algunos ambulantes se rehúsan Se rehúsan porque siempre quieren ser ambulantes Entiendo, entiendo que con ellos no O sea, ellos entiendo que quieren alquilar un local Lo que necesitan es un poco de tiempo Para que puedan tener un capital Y alquilar un buen local Para que puedan estar ellos de manera formal Eso es lo que entiendo Pero estamos trabajando en ello Compañeras Bien, Tiffany, gracias por la información De verdad que yo veo esto súper extraño Gato encerrado De por qué estas personas están como... Como tú dices, lanzando... No, ese fiscalizador se está tirando la pelota Ese fiscalizador es subgerente de fiscalización No sabe qué argumentar No sabe qué decir No sabe cómo respaldar Le están preguntando algo Y dice, vamos a ver la situación Y de acuerdo a lo que veamos Se dejará o no Ellos van a dejar el cemento Ellos van a dejar el cemento Tú lo sabes, yo lo sé Lo que van a terminar haciendo Es quitando la verma Tú verás Bueno, yo de verdad veo eso injusto Porque estas personas han gatado 15 mil soles Han buscado la maquinaria Todo para que le hagan eso Han limpiado Cuando eso se le ve que era un desastre Arena pura Se le ve que orinaban muchísimo Esos son unos sinvergüenzas Ellos ponen en papeles áreas verdes Y eso debió haber sido meadero público Ahí tenía que decir eso De verdad que yo no quiero pensar Que lo están haciendo Porque estas personas son de Venezuela Como nosotros siempre hemos dicho Que aquí es que quiero que diferencien Mi gente Cuando nosotros hemos hecho videos De los venezolanos No hemos referido a esos venezolanos Que están haciendo las cosas mal A los delincuentes A los delincuentes Dilo así con su palabra completa Pero en esta ocasión No apoyamos Que de verdad No quiero pensar eso De que porque son venezolanos Le hayan tumbado su trabajo Estas personas Que deben de tener hijos Se le nota Que están bien organizados Porque cuando tú decides Hacer algo con Como eso De poner cemento Poner una matita al lado Se le ve Que es porque ellos Quieren hacer las cosas bien Y algo que tú dijiste Es que es como dijo El fiscalizador Ellos mismos Los movieron de donde estaban Y los pusieron ahí Y les dijeron Limpien ¿Cómo el mismo va a tener El descaro de decir Nosotros les dijimos Que limpiaran Cuando ellos llevan La maquinaria Para vaciar el cemento Y hacer las cosas La municipalidad pasa Los serenazgos pasan Los vecinos Están mirando Cuando ellos Los han movido De la avenida San Juan Los vecinos también Han estado mirando ¿Por qué recién ahora Hacen todo el levantamiento? Porque ya pavimentaron Exacto Eso sí me molesta a mí Ahora que está todo hecho Quieren venir a joder Porque eso es lo que quieren venir Pero cuando lo estaban haciendo No Ahí no aparecía nadie No, cuando estaba todo hecho Un arenero Cuando era un meadero Si tanto les afecta Porque está en la puerta De un colegio Desde que los movieron Así como se hacen huelgas Para otras cosas Uno se planta ahí Pero no cuando ya pavimentaron Cuando ya hubo la inversión Cuando ya la municipalidad Los puso Ahora todo el mundo Yo entiendo A cualquier familia Que viva ahí Pero si tú estás En una zona comercial Y tienes un puesto De ambulante al frente Es lógico Que la gente Le incomode la bulla Las motos Lo que quieras Pero eso no es de hoy Eso no fue ayer Que pavimentaron Eso es de que los movieron Se nota que fueron Varios envidiosos Que esperaron Que eso lo terminaran Para después ellos denunciar Siempre es así Vamos a dejar que ellos terminen Y luego vamos a denunciarlos De verdad señores Tanta maldad En este mundo Dejen que esa gente Trabajen tranquilos Porque si ustedes ven Que son gente Que simplemente están trabajando Contra Le déjenlo trabajar Ahora Si ustedes tienen pruebas Porque hoy en día Hay miles de celulares Todo el mundo tiene celular De que ellos En ese negocio Hacen desastre Vienen delincuentes Hacen esto Hacen que lo otro Ustedes dicen Ok Ya la cosa ahí De noche Se sale de control Pero si no es así Y ellos están trabajando bien Vendiendo sus cositas Déjenlo trabajar No sea malo Este Nada Tu opinión final Para terminar Nada Mira Yo te puedo asegurar Que van a terminar Haciendo que voten la verma Pero van a dejar el pavimento ¿Por qué la municipalidad No se toma la molestia Entonces de picar el cemento Que ellos han puesto Y vuelvan a vaciar su arena? No lo van a hacer No lo van a hacer Porque como ellos ya gastaron En pavimentar Ya le arreglaron Una parte de la pista Que le corresponde A la municipalidad Solventar eso Bueno Ojalá que no lo hagan ¿Por qué se preocupan Tanto por eso Y no se preocupan Por recoger Las cantidades abismales De basura Que hay en los puentes En San Juan ¿Ah? Sí Siempre buscan algo Cuando nosotros hemos pasado Para ir para allá En algún momento Cuando vamos donde tu hermano Cuando hemos ido a comer A esa misma calle Cuando era un arenal ¿Por qué no se preocupan Por recoger la basura de ahí? La salubridad De los niños Que cruzan Cargados con su mamá Y que tienen que oler Todos esos desperdicios Que tienen días De días De días Que la municipalidad No recoge Lo que pasa es que Como la prensa Se metió en esto Ellos ahora están De De Como tirándose la pelota Así para ver quién No Ese subgerente Lo que da es pena Este Voy a ver Este Voy a decir ¿Qué tipo de autoridades Tenemos de verdad? Hasta municipalmente hablando Es una vergüenza No y no me gustó Lo que le hizo al chico Porque el chico Le hizo una pregunta A él Y él lo ignoró El chico le dijo ¿Y qué vamos ¿Qué va a pasar con nosotros? Y él lo ignoró totalmente Claro Pero cuando ellos querían Sacarlos de la avenida San Juan Fueron y los tiraron allí Con 80 mil promesas Y ya Una vez que hicieron Su cometido De sacarlos No porque Muchos de ellos Quieren seguir siendo ambulantes Yo te puedo asegurar Que sí Muchos de ellos Les agrada de repente La informalidad Por decirlo de una manera Pero hay muchos otros Que no Los medios no les alcanza Para alquilar un local ¿Cómo va a decir que Lo que pasa es que Ellos están esperando un tiempo Para alquilar un local Y ponerse ¿Dónde tú vas a meter 31 puestos en un local En un mercado? Eso es buscando justificación Este Mi gente Hasta aquí el video Dejen su like Déjenme su opinión Ahí en los comentarios Esto es Xeneco Show Así que Ya tú chao